Bueno, sigue llegando gente, tenemos la casa llena aquí de múltiples comerciantes que quieren hoy levantar la voz de alerta sobre lo difícil que está haciéndose el negocio en Puerto Rico por los costos. Pero en otro tema, vamos al tema de la salud. Hace unos días se desarrolló una polémica donde algunos médicos planteaban que First Medical no le pagaba, no le pagaba a sus médicos. First Medical levantó bandera y le dijo, no, pero es que yo no puedo pagar porque es que Aces no me paga. Y Aces ahora resulta ser que le debe, supuestamente alegadamente, porque tengo una persona que nos va a aclarar aquí, 390 millones de dólares a las aseguradoras. Terrible. Pero hoy parece que hubo una reunión entre First Medical y Aces y ya First Medical dijo, ya no necesitamos hablar porque ya nos pagaron. Ya recibimos un chequecito y todo está corriendo. ¿Qué de hay de cierto en todo esto? ¿Qué está pasando? Aquí está el secretario del Departamento de Salud, don Carlos Mellados. Secretario, saludo, bienvenido. Saludo a Félix, saludo al panel, saludo a Puerto Rico. Está el doctor Luis Río, el ortopeda. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Y también la representante Sol Higgin, que preside la Comisión de Salud de la Cámara. Saludo, representante. Saludo, buenas noches a todos. Bueno, se resolvió la pugna entre First Medical y Aces. Es que la pugna no fue pugna. No fue pugna. Nosotros tenemos 333 millones todos los meses que bajamos directamente. ¿Directo a aseguradora? No hay falta de dinero. De hecho, la Junta nos aprueba el 24% sin ningún problema del parerio. First Medical recibe todos los días 10. Se le adelanta el depósito. ¿10 qué, 10 millones? 10 de cada mes, perdón. Entre 10 al 12, sobre 80 millones mensuales. La prima básica son 252 dólares por paciente por mes. Y el CFR establece claramente que tú tienes que tener el 200% de la prima en caso de que hubiese una falta de pago por parte del gobierno, que no es el caso. Porque nosotros tenemos una asignación de 19.500 millones de dólares por los próximos 5 años. Y eso no ha parado. O sea, nosotros estamos pagando como tiene que ser. Todos los años el dinero va a incrementar 100 millones. ¿Qué es lo que hace Aces? Aces está buscando, y Medicaid, obviamente Medicaid, enmienda el State Plan para aumentar servicios. Y nosotros hemos establecido la política pública de los especialistas como el doctor Luis Río, que es un gran amigo, ortopeda, que sabemos que es bien complicado conseguirlo, cobren el 100% de la tarifa del Medicare Fiscal Schedule. Los demás especialistas, 80%, y el resto de los proveedores, no menos del 75%, porque 300 millones del dinero que nos dan viene atado a ese cumplimiento. Puerto Rico está cumpliendo. Si First Medical tiene un problema de solvencia, recuerda que esto es un modelo de riesgos. Si hay un problema de solvencia, eso no es problema del gobierno, porque si tú firmaste... Y eso es lo que podría estar pasando, secretario. Si no puedes pagarle a los médicos. O sea, estamos hablando de que nosotros le hemos dado más de 1.5 billones. Doctor Meñado, pero para dejar claro una cosa, para las personas que no entienden todo ese tecnicismo. Aces, ¿le debía o no le debe a First Medical? Absolutamente. O sea, que lo que ellos están diciendo, que no están pagando porque a CES le debe, es falso. Es falso, totalmente. O sea, que ellos no le están pagando a los médicos y no es porque a CES no le debe. ¿Alguna otra aseguradora ha venido aquí a quejarse de que le debe? No. Para aclarar, los dueños del Plan First Medical, ¿son quiénes? Bueno, el grupo de Veláquez, son dueños del Metro Pavia. O sea, ¿son las familias hartas o que son los dueños de los hospitales Pavia? Oye, que vuelvo y digo, yo me he sentado con ellos, mucho respeto, dan un servicio de excelencia. Pero no le pagan a los médicos. Pero la realidad en este momento es que yo tengo que ser transparente con el pueblo de Puerto Rico porque no es cierto que el gobierno no le está pagando. Eso es totalmente falso. Si tú firmas un contrato por los 152 dólares por paciente por mes, tú tienes que tener 90 días de solvencia y eso aparece en el contrato. Si no lo tiene, lo están gastando. Ahora que nosotros aumentemos para aumentar los servicios, todos los años vamos a ir aumentando. ¿Usted concurre, representante, con el secretario? Ese detalle es importante. Cuando los planes médicos firman con ACES, saben que están firmando que tienen que tener una solvencia económica. No pueden esperar a que el gobierno les pague para ellos pagarle a los proveedores porque obviamente pasa lo que está pasando ahora, que ponen en riesgo a los pacientes. Así que todos los planes médicos saben que para poder firmar con el gobierno tienen que tener solvencia económica si ellos no pueden pagar, según lo que ellos están diciendo, que no les habían pagado y por eso no pagan. Entonces están indicando que no tienen solvencia económica. Y que se sacan los cheques todos los meses. ¿Qué le parece, doctor, en esta polémica? Usted está en el jamón del sándwich ahí. Nosotros estamos entre medio de los dos, ¿verdad? Yo también estoy en el jamón del sándwich. Yo me considero afortunado en el sentido que a mí sí me han pagado. Yo tengo una relación, obviamente trabajo en un hospital que es de ellos mismos. Ok. Y tengo una relación bien diferente en cuanto, ¿verdad? Yo creo que a los demás proveedores. Yo trabajo mucho, quizás demasiado, y estoy todo el tiempo en el hospital. El problema que yo veo mayormente ahora mismo es que, por ejemplo, los compañías de implante negándose a traer implante por falta de pago. Eso es un problema. ¿Y quién le pagaría a las compañías de implante? El plan médico. El plan médico. Sí, cuando son vitales y es un plan medical advantage, paga el plan médico. Hoy es bien raro que el hospital pague. Cuando es medical tradicional, el hospital paga al hospital y el hospital le paga a la compañía. Cuando es un advantage, no. ¿Cuán peligroso es el asunto de la insolvencia económica que se convierte en algo recurrente y que puede ir en peligro de los pacientes? Por eso nosotros comenzamos la primera carta que todo el pueblo la vio, transparencia, en donde comenzamos un proceso de si no se cumple con el pago, que, dicho sea de paso, entiendo que esta noche reciben el dinero para pagarle, antes del día 15, todos los planes, y van a recibir el aumento retroactivo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Todos los años vamos a tener 100 millones de dólares adicionales, pero no es free for all. Vamos a establecer unas tarifas mayores para los hospitales, que tenemos un 5% para los especialistas y más servicios para los pacientes. A mí lo que me parece, doctores y legisladoras, a mí lo que me parece inaceptable es que, por las razones que sean, el paciente, el que va a la oficina, el que está en su casa padeciendo, por eso se le dice paciente, tenga miedo de no poder tener los servicios adecuados, porque entonces, por ejemplo, en este caso es First Medical, pero el que sea, supuestamente no le están recibiendo lo que necesita. Margarita, por eso es que estamos permitiendo a aquel paciente que tenga un proveedor que no le esté dando el servicio, a que se cambie, se puede cambiar, porque esto tiene que ser transparente para el paciente. O sea, nosotros, y esto es una responsabilidad de este servidor y del equipo, que estuvimos trabajando con el gobernador y con todo el mundo, buscando los fondos federales. O sea, si yo tengo 300 millones que me dicen, tienes que cumplir con esto, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la política pública del gobierno? Retención de profesionales, si el doctor no cobra, el doctor, o sea, él va a darle servicio, él va a recibirle el implante y no va a cobrar. No, por favor, es posible. Hay un problema en el sentido de cuando se cambian así los pacientes. No todos los proveedores están firmados con todos los vitales. Eso es un problema, me cambié de plan, que me pasó esta semana, yo no cojo ese plan, señora, ¿y quién me va a atender? Lamentablemente, solamente el centro médico están cogiendo ese plan. Y se forma el revolución. Y la persona tiene que arrancar para ir para el centro. No, vuelvo y repito, no debería pasar porque todos los planes reciben la misma cantidad de dinero. Doctor, una pregunta que me viene a la mente es el hecho de que aquí hay fondos federales involucrados. Claro, definitivo. Ustedes dicen que ustedes están pagando mensualmente el dinero que tienen que pagarle. First Medical no está pagando. La pregunta es, dicen que no tienen el dinero, que están insolventes, o que ustedes no les están pagando a ellos. Pero, ¿puede hacer el Departamento de Salud solicitar una auditoría forense a First Medical para saber en qué estatus está el dinero? Definitivamente, nosotros estamos siguiendo el tracto de lo que establece el acuerdo contractual de cómo es que se comienza un proceso en caso de que ocurra una insolvencia, que yo espero, ¿verdad? Y tengo que confiar en la reunión que tuve con Artado y con su grupo, en donde ellos se comprometieron, a finiquitar toda la deuda. Francisco parece que está con ellos. Francisco parece que el ex secretario de Hacienda está con ellos, ¿no? Está con ellos, sí. Bueno, el tremendo contable, tienen un contable excelente. Entonces, no sé. Debería salir más rápido, lo cheque. Algo no cuadra. Francisco no tiene la culpa, ¿verdad? Pero vuelvo y te repito, nosotros estamos... Aquí el punto básico y claro. Hay suficiente dinero, tenemos 19.500 millones por los próximos cinco años y estamos pagando tiempo. Pues a ver, no es extrañen de los chavos eso. No tengo más tiempo, tengo que pausar. También, 92 centavos de cada dólar tienen que ir dirigiendo al paciente. Gracias a los tres. Vamos a ver, obviamente, este es un tema central para nosotros y siempre le damos seguimiento, el secretario lo sabe y todos los demás. Les agradezco el tiempo. Voy con Kimberly para presentar el próximo segmento que sin duda alguna va a ser el tema económico que tengo aquí y regresamos. Adelante, Kimberly. A las siete de la noche, esto empieza a jugar pelota dura, dura, de verdad. Hoy llegan los comerciantes. Usted es dueño de negocio. Al regreso, analizamos el efecto del aumento de salario y el costo de vida. Y escuche bien, cambio en el rumbo de la investigación en el caso de joven que supuestamente se quitó la vida. Escuche lo que la víctima le dijo a un familiar. A fingir ser la pareja más feliz del mundo, los más enamorados, los que supuestamente estamos retomando los planes de casarnos. Nosotros analizamos todos los ángulos en este caso y también Tata Charbonnier debe entregarse hoy para cumplir ocho años de prisión. ¿Qué pasará con esto? Lo analizamos y lo discutimos a las siete de la noche. Usted tiene que quedarse en sintonía. Adelante, Ferdinand. Gracias, Kimberly. Bueno, con eso terminamos el pregame y arrancamos a jugar pelota dura a las siete en punto.